Estaba aquí leyéndolas tranquilamente, es que hoy vienen increíbles, las noticias del Barça. Wow, estas gafas han molado un montón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça. Las míticas, las antológicas, las legendarias, las que me pongo unas gafas para hacer la intro, las Barça News. Ya están aquí con todos vosotros, teniendo toda actualidad del equipo culé, voy a quitarme las gafas, que madre mía. O sea, eso sí, antes de empezar con ellas, antes de empezar con estas noticias, tengo que pedirte que te suscribas al canal. ¿Dónde lo puedes hacer si no lo has hecho? Pues mira, ahí abajo, ¿lo ves? Para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol. Si te gusta este vídeo, ¿sabes qué puedes hacer? Mira, bajar rápidamente abajo y decir, oye, voy a dar un like a este buen hombre que está aquí pidiéndomelo todos los días y oye, le va a dar un like porque se lo merece y eso implica que me gusta su contenido y eso viene siempre bien, siempre bien. Y vamos a empezar ya porque empieza la noticia del Barça y tienes que estar preparado para ellas. Y es que empezamos hablando del último entrenamiento del Barça hasta la semana que viene. Hasta el martes el Barça no vuelve a entrenar cuatro días de descanso, le ha dado puente Ernesto Alverde a la plantilla del equipo culé después del entrenamiento de hoy, en el que por cierto no ha estado presente Leo Messi. ¿Por qué? Pues porque ha hecho entrenamientos en el gimnasio de prevención de riesgos en sus isquiotibiales, que parece que los tenía algo tocados. Así que cuatro días de descanso para la plantilla, para relajarse un poquito y sobre todo descargar las piernas para lo que le viene por delante, que vienen tres partidos complicados. No sé, Sevilla, Inter y Real Madrid, poca cosa no es. Y un jugador que no va a hacer ese descanso va a ser Luis Suárez, que está poco a poco yendo todos los días al gimnasio del Barcelona para seguir un tratamiento en su rodilla. Recordemos que está mal de la rodilla y por lo tanto Luis Suárez de momento sigue realizando ese trabajo y se va a quedar en la ciudad deportiva con ello. Además comentar que está muy pendiente del nacimiento de su tercer hijo, está muy pendiente de ello, así que en cuanto se produzca pues tampoco creo que esté mucho tiempo entrenando, se irá rápidamente con su esposa. Y Carles Aleña, el extraño caso de Carles Aleña, podremos llamar así esta película y es que el futbolista del Barça también se queda. ¿Por qué se queda? Porque se va a poner a entrenar con el Barça B, quiere jugar este fin de semana, juega el Barça B el sábado contra Don Tijet y el propio Carles Aleña quiere jugar ese partido, por lo tanto se queda con el filial. Lo llamativo de todo esto es que hace dos semanas de jugar en esto al verde. Carles Aleña no va a jugar más con el Barça B. Él es un jugador del primer equipo a todos los efectos y si no está con nosotros pues no irá convocado pero no irá con el B. Y desde entonces este ya es su tercer partido, el Carles Aleña ha hecho al propio García Pimienta que es el entrenador del Barça B que quería jugar con el equipo culé, con el filial del equipo culé porque prefiere jugar minutos a no jugarlos. Entonces por eso sigue jugando con el Barça B, pese a que Ernesto Albrecht dijo que su etapa ahí ya había acabado, como no está dando oportunidades pues de momento el hombre sigue jugando partido. Yo haría lo mismo. Y problemas para el Barça, problemas graves con Samuel Luntiti. De momento comentamos que tenía una lesión en la rodilla, que en su cartílogo que poco a poco tenían que esperar a ver cómo iba evolucionando, si no evolucionaba favorablemente con el tratamiento que estaba haciendo ahora mismo en reposo, tendría que operarse. Pues bueno, de momento no está evolucionando, es la realidad en cuanto a la rodilla de Samuel Luntiti. Y si se opera son cuatro meses de baja, como ya comentamos hace pues cosa de 15 días, cosas así por aquí por el canal. Así que complicaciones con el Barça, complicaciones con Samuel Luntiti, está muy cerquita de operarse, no está todavía confirmado, pero podría implicar cuatro meses de baja del futbolista francés. Ahí es nada. Comentar por cierto que hoy la selección francesa ha jugado contra la selección de Islandia, ha jugado dos Mandembele de titular, ha tenido una ocasión bastante clara, una jugada bastante buena, pero finalmente no pudo marcar gol, 2-2 quedó en Francia. Por primera vez la selección española ha jugado sin ningún futbolista del Barcelona. Trece años después, curiosamente con Luis Enrique, ningún jugador que esté actualmente en la plantilla del Barça. Es cierto que hay canteranos, como Árbartra, pero Busquets no jugó. Y por lo tanto, trece años sin jugar la selección española sin ningún jugador del Barça. Es llamativo, podría estar por ejemplo en esa convocatoria Jordi Alba, pero sabemos que Luis Enrique de momento no cuenta con él. El futbolista del Barça también está un poco nervioso con su situación en general. El del Hospitalet está esperando una renovación con el Barça, que de momento no llega, constantemente le llegan informaciones, o salen informaciones de oferta mínima de renovación, pero no llega. No llega por ningún lado su oferta de renovación y Jordi Alba está un poquito ya nervioso, como diciendo, ¿qué está pasando con esta situación? ¿Por qué no me llega esa oferta? Esperando un poco novedades, el futbolista del Barça esperando Jordi a la oferta de renovación, porque están llegando ofertas por él de otros equipos, eso sí, del Manchester United entre ellos. Así que, a ver qué pasa con Jordi. Y también el Barça quiere trabajar en la renovación de Denis Suárez, un futbolista que no está contando para Ernesto Valverde, pero le quieren renovar el propio Denis. Pues están llegando a las ofertas, hay una del Milan que ya hemos comentado por aquí, de momento Denis se le está planteando, pero es cierto que él quiere triunfar en el Barça, y es un obseso, tú hablas con Denis Suárez, es un obseso por triunfar en el FC Barcelona. Así que de momento le queda un año y medio de contrato y a priori quiere cumplirlo, pero si no cuenta con demasiadas oportunidades, se plantearía una salida, que podría ser rumbo al Milan, que es un equipo muy interesado en él, aunque ha fichado Lucas Paqueta hace poco. He habido toque del Barcelona a Piqué, en una entrevista que ha hecho Pep Segura, al diario Sport y al Mundo Deportivo, hemos analizado antes lo que ha hecho su Arturo Vidal, pues bien, además también sobre Gerard Piqué, ha hablado públicamente para decir que el futbolista del Barcelona, que el central, claro que tiene recambios en la plantilla, que si no está al nivel, claro que será sustituido, como un poco dejando entrever, pues que si finalmente el propio Gerard Piqué no está bien, el Barcelona se plantearía poner a otro futbolista en esa posición, o por lo menos que está capacitado para tener a otro futbolista en esa posición, no sabemos quién es el otro central al diestro, que dice Pep Segura que existe, pero bueno, si lo descubre Pep Segura que no le traiga para acá, a lo mejor se cree que ya rimina, así que en el Barça. Bueno, puede que el central al diestro sea de Ligt, un futbolista por el que son informados deportivos, ya se ha puesto a negociar el Barcelona, parece ser que Matisse de Ligt es un jugador que gusta mucho, un jugador que le ven como el relevo de Piqué, un futbolista muy completo, ambidiestro, lo hemos dicho siempre por aquí, el futbolista holandés gusta mucho al Barcelona, y parece que son informados deportivos, ya negocian por él, con el Ajax y con sus agentes, así que a ver qué pasa con De Ligt, a ver si le fichan o no. Difícil, sobre todo que llegue en enero, pero no imposible de momento De Ligt, asume todo con naturalidad. A ver qué pasa con el futuro del Barça, con esos fichajes que se están trabajando, se lo informa también el diario Aj, parece ser que el Barcelona está buscando un portero y un delantero dentro del mercado de futbolistas a seguir, sabemos que Zil es en el momento cuenta para el Barça, pero quieren ser un portero en agenda, ya repasamos un poco la agenda del Barça, y es cierto que no tenían un portero claro al que seguían, seguían a Zolet en el pasado, pero ahora mismo no siguen a ninguno, y también están buscando un delantero de cara al futuro sustituir a Luis Suárez, es cierto que hay varias opciones, pero quieren buscar más, de cara a un sustituir al uruguayo, quieren variedad. Y el que se marcha del Barcelona parece ser que es Paco Alcácer, informa a diario Bill que el Borussia Dortmund va a ejercer sí o sí, esa opción de compra que tiene sobre Alcácer, 23 millones de euros esa oferta para comprarle, y el futbolista ha sido por el Barça, parece que ve bien quedarse en el Borussia Dortmund, de momento muy contento, lleva nueve goles esta temporada entre la selección y el Dortmund, y pues parece que Alcácer se queda en el Dortmund. Y hay una encuesta que ha llamado mucho la atención, una encuesta de France Football, en la que Leo Messi era el principal votado, dentro de esa encuesta, con 48% de los votos, como ¿Quién quieres que gane el Balón de Oro? Una encuesta que rápidamente desapareció de la web de France Football, el medio de comunicación que se carga de votar el Balón de Oro, y ha llamado mucho la atención, ¿por qué votan a Messi y de repente desaparece? Pues bueno, France Football ha sacado un comunicado, alegando que borraron ese artículo, más que nada porque se han falsificado la votación a través de un usuario que creo varias cuentas falsas para que Leo Messi fuera el ganador, según explica France Football. Además también comenta que esa encuesta no tenía ningún tipo de sentido, era simplemente para que los usuarios votaran, pero que no tiene nada que ver con lo que se va a votar de cara al Balón de Oro. Así que, esperemos a ver qué pasa, lógicamente la encuesta no tiene ni voto ni voto en el Balón de Oro, pero puede ser orientativa respecto a lo que quería la afición. ¿Y problemas en el Barça respecto a quién? Respecto a Adrienne Rabiot, ¿por qué? Pues porque hay un nuevo equipo interesado en él, o por lo menos que también está por la labor de competir con el Barça. El Barça quiere fichar en enero, y parece ser que la Juventus también se ha asumido a la causa a la hora de luchar contra el Barcelona. Por cierto, decir que el PSG está muy mosqueado con el Barcelona, el Barça va a organizar un evento dentro de poco, invitó al ejecutivo del PSG, y ha rechazado la oferta del equipo parisino, porque parece que las relaciones entre el Barça y el PSG siguen siendo bastante malas. La cosa no va mejor. Así que la cosa, pues un poco mal. Así que nada, es esto un poco de las cosas en el Barça. Cuatro días libres para la plantilla del equipo culé. La verdad es que Ernesto Albrecht se ha venido arriba, a la hora de darle vacaciones, cuatro días libres. Hasta el martes no volverá a entrenar el FC Barcelona. Estaremos pendientes de su actualidad, de cómo van avanzando las cosas. Pero lo dicho, al equipo culé le toca descansar para lo que le viene por delante, que son partidos más que complicados. Por supuesto, estaremos pendientes de este Barça. Me gustaría conocer tu opinión acerca de todas estas noticias. ¿Sabes dónde la puedo dejar? ¿Qué es aquí abajo en los comentarios? Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y oye, suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Por cierto, mañana subo el vídeo que hice en Zaragoza, de este día que estuve en Zaragoza, en un partido del Real Zaragoza. Reportaje por dentro. Creo que va a estar bastante bien. Estar pendientes al canal mañana. Y también decir, pues, que también nos vemos por redes sociales, por arroba david barra baja eras. Por Instagram tengo montado un sorteo de la casita del Zaragoza, que ya está activo. Os podéis pasar por allí. Tenedlo en los enlaces de la descripción. Y decir que nos vemos también en el siguiente vídeo. Os espero por aquí, ¿eh? ¡Adiós!